Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Esa especialidad médica. Así que esto genera una serie de problemas y situaciones que se quieren solventar. Vamos a conocer en los próximos minutos las razones que impulsan esta petición, también las consecuencias negativas de no tener esa especialidad con la doctora Cristina González, que es responsable de genética del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Cristina González, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos porque además estáis justamente a unas horas de esas concentraciones que van a tener lugar en diferentes puntos de nuestro país. Obviamente también Madrid. La de Madrid va a ser enfrente del Ministerio de Sanidad a partir de las 4 de la tarde, creo. Sí, así es. Bueno, esta mañana ya han tenido lugar dos concentraciones, una en Barcelona y otra en Santiago de Compostela. ¿Qué perseguís con estas movilizaciones? Bueno, pues con estas movilizaciones lo que pretendemos es solicitar la creación de la especialidad a través de un real decreto que la regule en este mismo año 2024. Bueno, ahora mismo sabemos que el ministerio es favorable y además la ministra Mónica García ya hizo declaraciones al respecto y dijo que efectivamente esta era una necesidad y que era una de las prioridades. Pero la realidad es que la ministra Carolina de Arias en el año pasado ya lo dijo y el anterior y el anterior y ya llevamos así pues como 30 años. Entonces, bueno, en estos momentos tenemos más fe que nunca porque tenemos una ministra y un secretario de Estado que son sanitarios y que entienden perfectamente este tema de los pacientes y de los profesionales. Pero ahora pedimos un compromiso un poquito más serio que los que hemos tenido con ministros anteriores que, pues, como te digo, siempre han dicho que eran partidarios también, que querían crearla. Pero, bueno, 30 años después seguimos en especialidad y nosotros queremos un compromiso para que se cree este real decreto en 2024, aunque sea a finales de año, considerando que llevamos ya un montón de décadas elaborando este proyecto de especialidad genética, pues, yo creo que no es mucho pedir que se finiquide este mismo año. Me llama mucho la atención una cuestión y es que España sea el país en la Unión Europea que no tiene esta especialidad. Pues así es. Así es. La verdad es que no solamente es una vergüenza, es un agravio comparativo para profesionales y para pacientes. Esto es una deuda histórica que tiene el Ministerio de Sanidad hacia nosotros y por eso hemos decidido reivindicarlo en la calle, porque las asociaciones, los colegios profesionales llevan pidiendo en el Ministerio décadas y, como te digo, nunca ha sido un no. Siempre es que sí, pero al final, pues, no se remata y seguimos en especialidad y ya hemos decidido que ya no esperamos más, que lo queremos este año, que es una necesidad, es una vergüenza. Y qué consecuencias, hablando ahora de pacientes, qué consecuencias tiene para los pacientes que no esté reconocida esa especialidad de genética clínica. Pues la consecuencia más inmediata es el retraso en sus diagnósticos. Ahora mismo en España se estipula que la media en el diagnóstico de una enfermedad rara está en unos seis años. Esto es una catástrofe y es lo que las asociaciones de pacientes llaman odisea diagnóstica, que se tiran años y años yendo al hospital con un montón de pruebas que además también salen muy caras al sistema sanitario, sin que nadie les pueda decir qué enfermedad tienen. Está hablando de enfermedades raras, pero no solamente son enfermedades raras. Nosotros tenemos en genética un montón de diagnósticos, como es el cáncer, por ejemplo. El cáncer también se diagnostica en el laboratorio, se clasifica, se le da un pronóstico. Ahora mismo la genética está implicada en prácticamente todas las especialidades médicas, en la nefrología, en neurología, en las enfermedades degenerativas, por ejemplo, el diagnóstico prenatal. Podríamos decir que prácticamente no hay ninguna disciplina médica que no requiera de pruebas genéticas. Entonces, estamos realmente a la cola de Europa y esto ya no puede ser más. Esto por un lado de esta cuestión, pero por otro lo están los propios profesionales, que entiendo que se van formando en genética, pero claro, si no hay una especialidad, ¿cómo lo hacen? Pues efectivamente, los genetistas nos formamos como buenamente podemos, lo cual también es un poquito catástrofe, porque hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder formarte en una disciplina que, por otro lado, es bastante compleja. Necesitamos un mínimo de formación, como cualquier residencia de cuatro años. Ahora hay un montón de profesionales que ejercen la genética, pero que son especialistas en otras áreas, en otras disciplinas, lógicamente, porque no existe la genética. Y otros muchos también se han formado sin pasar por otra especialidad distinta porque desde el primer momento han tenido claro que querían hacer genética. Y estos especialistas, que muchos de ellos tienen 800 años en su espalda haciendo genética, pues no están considerados como especialistas en los hospitales. No son facultativos, no es personal facultativo, es personal titulado superiores. Entonces, tienen una categoría inferior a los especialistas, prácticamente no hay plazas para ellos y ya en muchísimos hospitales ni siquiera quieren contratar a este tipo de profesionales, que, de hecho, normalmente son los que más experiencia tienen y los que más años llevan. Es decir, el sistema sanitario repudia a los profesionales que no tienen una especialidad en otra cosa para dedicarse a la genética. Si no existe especialidad en genética, pues tampoco podemos exigirla, digo yo. Entonces, esto es algo que necesita repararse de inmediato. Los profesionales tienen que ser regulados. Imagino que también tiene consecuencias si ese profesional que se ha formado aquí en España en genética se encuentra que quiere, por ejemplo, salir al extranjero y esa formación no es reconocida cuando sale a otros sitios. Efectivamente, pero es que también pasa la inversa. Aquí tenemos profesionales que se han formado en genética en otros países y el sistema nacional tampoco reconoce esa especialidad. Y esto, pues, también es un problema muy grave. Es decir, que es en los dos sentidos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es algo que, como os podéis imaginar, pues bueno, ya tiene que llegar un momento en el que esto tiene que regularse y, pues, hemos decidido que ya no puede ser más que tiene que ser este año, que el ministerio tiene que hacer un esfuerzo por prioridad, por priorizar, perdona, este real decreto, que ya sabemos que lleva sus trámites, que todo esto no es, como dice el secretario de Estado, señor Padilla, chascar los dedos y ya tenemos un real decreto. Pues, claro que no, sabemos que hay mucho trabajo detrás, pero esto puede priorizarse. Son muchos años esperando y realmente es una necesidad urgente. Bueno, pues, os vamos a desear suerte con esta reivindicación. Recordemos que, justamente, en el día de hoy, 25 de abril, que, por cierto, hoy es el Día Internacional del ADN. Pero hoy es el Día Internacional del ADN y por eso hemos elegido la fecha. Bueno, pues, os vamos a desear que tengáis suerte, ¿no?, con esta reivindicación tan importante. Recordamos que es una reclamación para la creación de la especialidad multidisciplinar de genética clínica, que, ya lo hemos dicho en un par de ocasiones, no existe en España. Es el único país de la Unión Europea que no la tiene y eso, pues, tiene sus consecuencias negativas, ¿no?, en el diario, pues, en la atención también a los propios pacientes. Hemos hablado con la doctora Cristina González, responsable de genética del Hospital Infantasofía de San Sebastián de los Reyes. Gracias y, como decimos, suerte. Adiós. Gracias, un saludo.